Bueno, Loren, anoche viste por primera vez la película completa. ¿Cuál fue tu impresión, la sensación de verla ahí con todo el público? No, no, maravillosa la sensación, alucinante, no tiene palabras. O sea, es todo muy emotivo, se vivió momentos sublimes me parece, de mucho afecto, de mucho disfrute, de mucha gratitud hacia Arnaldo de haber realizado una película tan caro a nuestros afectos, a nuestros recuerdos y sobre todo a él, ¿no? Claro, claro. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Argentina? 30 años más o menos, ¿verdad? Un poquito menos, sí, 20 y pico. ¿Y este sería qué número de película en la que estás participando? Y el otro día me hicieron justo una pregunta para otro diario y sabes que creo que llegué a la decena. La decena, ajá. Pero esta es la primera que tiene, que es paraguaya, ¿verdad? Esta es la segunda que tiene que ver con Paraguay. La primera fue estudio para una fiesta paraguaya y que con esa película me dieron el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cine de Derechos Humanos. Ah, qué maravilla. Y esta película es especial también porque tiene que ver con viajar a los recuerdos de Arnaldo de Andrés, ser dirigida por primera vez por Arnaldo y filmar en San Bernardino. Bueno, ¿cómo valoras esta experiencia de él como director? De verdad fue una experiencia indescriptible para mí en lo emocional. Desde el momento en que hace como cuatro años atrás me pidió que fuera su tía Ica. Él en Buenos Aires especialmente me pidió un momento muy emotivo, cuando con lágrimas entre los ojos me pide y ponerme en ese papel que es la tía amada, es la tía adorada de él. Y ya ves lo que es ese personaje divino, ¿no? Tiene mucha chispa. Lleno de vida, lleno de alegría. Nunca se hace problemas por nada y sin embargo sufre mucho cuando muere el papá de Justino que también manifiesta una tristeza inmensa porque es todo a lo grande ella. Y decime, ¿con qué elemento contaste para ir armando a esa tía? En realidad fue un desafío muy grande porque en primer lugar es una persona tan querida por él y ya no está. O sea, también eso representaba como una emoción diferente. Y el hecho de ser un personaje que él conoció, que él vivió con ella, que él... Entonces es como un compromiso muy muy grande y bueno, recurría a que él me dijo... Me tiró ciertas pautas como eso por ejemplo. Me dice, ella nunca se hacía problemas por nada. Entonces a partir de ahí, había que buscar eso. Como que ella siempre solucionaba todo con una carcajada o ese, una llena de vida. Contame sobre esta escena del arroyo. ¿Fue el arroyo y tú, me parece? Ah, en el arroyo y tú. Sí, sí, sí. Ajá. ¿Y cómo fue esa experiencia? Divino lugar, un paraíso. Un paraíso que de verdad en Paraguay tenemos lugares así tan... Es pintorescos, tan hermosos. Estuvieron todo un día grabando ahí. Estuvimos, sí, sí, sí. Fuimos también como cuatro de la mañana, estuvimos ahí seis de la mañana listos para rodar. Ajá. En ese lugar. Mi mamá estaba ahí, nada, me acuerdo. Pero bueno, yo no sabía que lavar la ropa. Y lavaste muchísima ropa, parece. ¡Ay, qué poquete! ¡Ay, qué poquete! Eso también es algo que le da mucha chispa, gracia y mucha fuerza a tu personaje que habla en guaraní, que se expresa en un guaraní bien auténtico. Bien auténtico. Y eso le llega a la gente. Sí, sí, cuando le dicen va hico, ella pone mitad inshuri. O sea, eso es muy, muy de nuestra gente, ¿no? De pueblo. Y este trabajo con Diego, que tenía 14, estaba empezando, ¿cómo valorás este trabajo doctoral, tanto con Diego y también con María Laura, que ha sido de tu hermana? Sí, no, es una experiencia increíble. Diego me parece maravilloso. Me parece de un ángel, de un talento. Y sí, disfruté muchísimo. De hecho, quedó un afecto inmenso con él. Y bueno, creo que va a ser un grande. De hecho, ya lo es, ¿no? María Laura, un ser también súper querible. Tuvo la oportunidad de conocerla más por este tema de que estuve siendo su coach en guaraní. Entonces, también divina, divina persona, divina, hermosa. Así que, me parece que está muy logrado el papel. Claro, claro. Ahora, contame, en cuanto a proyectos, ¿qué tenés ahora previsto hacer? Bueno, ahora estoy súper feliz porque estoy casi en el estreno de Madraza, que es una película que filmamos en Buenos Aires, un protagónico en cine. ¿Tu primer protagónico? Mi segundo sería, pero mi primer gran protagónico. O sea, así, superproducción por Estados Unidos. O sea, es algo grande. Es un personaje que cualquier actor puede soñar por las transiciones tanto físicas. Tuve que engordar 10 kilos. Y bajar durante el transcurso de la película va a ser del morocho al rubio o ají. Por eso. Ah, por eso, por eso. ¿Y tiene alguna conexión con Paraguay en esta película? El personaje, nada. No, no, no. No, nada. Es universal. Ah, excelente. Sí, sí, sí. Buenísimo. Sí. Te agradezco, Loren, y éxito.